El pasado viernes, el bachatero Romeo Santos lanzó el video de la canción Suegra, misma que ha generado críticas a favor y en contra. Pero, ¿qué hay detrás del video de esta canción? En el video de Suegra, Romeo Santos hace cierta imitación a un personaje dominicano de los años 80. Romeo quiso hacerle un homenaje a Luisito Martí, destacado actor, humorista y productor dominicano, quien murió el 3 de enero del año 2010, a los 64 años de edad. El polifacético artista dejó un legado en múltiples áreas, sobre todo en la comedia, con sus personajes tan peculiares que reflejaban la dominicanidad en cada uno de ellos y que se resume en uno emblemático, Balbuena, a quien Romeo Santos imita en su video Suegra. Luisito Martí nació el 1 de febrero del año 1945 en Villaduarte, un sector de Santo Domingo Este, en una familia sin grandes recursos, pero esto no fue una limitante para luchar por alcanzar sus sueños artísticos. Su carrera en la televisión empezó en 1983, cuando pasó a formar parte del programa El Show del Mediodía, en el cual llegó a ser director de comedias debido a su talento para el humor. Años más tarde, produjo su propio programa de comedia, El Show de Luisito y Anthony, que dirigía junto al fallecido cantautor dominicano Anthony Ríos. A finales de los 80s llega con otra propuesta, El Programa de Remate y Las Mil Caras del Engaño. Para el 2004, salió al aire su programa El Show de Luisito Martí, el cual se transmitió hasta el año 2006. Hoy, en el año 2023, Romeo Santos vuelve a recordar a Balbuena. ¿Qué opinión le merecen el video y la imitación de Romeo Santos a Balbuena? ¿Y qué le parece el homenaje a Luisito Martí? Puede dejarnos saber en los comentarios. ¡Y vamos! Suscribirse es gratis. Nosotros le invitamos a hacerlo ahora mismo. ¡Muchas gracias!